Te vas a quedar sin mí, sin Juan, sin las gallinas Te vas a quedar silbando, como el que silbó en la esquina Como las novias de rancho, alborotada y vestida Te vas a quedar sin mí, a gritos lo estás buscando Oyo que se va a pelar, que se vaya remojando Y este arroyo ya se coció, ya casi se está quemando Quieres que haga tus caprichos, pero no se va a poder Quieres que te ande rogando, pero va a ser al revés No te apures pa' que dures, mi padre lo dijo ayer Aquí nada más, mis chicles, si quieres y no, también No te apures pa' que dures, mi padre lo dijo ayer Aquí nada más, mis chicles, si quieres y no, también